¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos los oradores que están aquí y que nos van a acompañar el día de hoy han tenido esta opción, no escoger entre 3 y 10 dólares, pero entre escoger el primer sobre, es decir, quedarse en una situación más segura, más calmada, con menos riesgo o enfrentarse a algo más riesgoso. Y obviamente, si están aquí es porque han escogido el segundo sobre. Paulina pudo haber escogido decir, bueno, no, la primera vez que no pude subir el Everest, quedarme allí y no seguir, o Juan Pablo pudo haber decidido seguir tocando más en el patio de su casa, y así los demás. Pero decidieron, decidieron, decidieron dar ese paso. La posibilidad de perder algo de valor a cambio de ganar algo más grande, entonces, es el riesgo. Y decíamos, no solo, aunque uno lo asocia con términos de sistemas financieros, no solo se refiere a temas financieros. Pero si hay algo que diferencia el riesgo de Paulina o de Juan Pablo, o de los que hemos estado hablando aquí, al riesgo que toman los gerentes de una empresa, los alcaldes de una ciudad, los gerentes de un banco, etc. Nuestros oradores, al momento de tomar su decisión, están arriesgando qué cosas, están arriesgando su dinero, tal vez, están arriesgando su vida, probablemente. Pero su dinero, y su vida, un gerente de un banco, o un alcalde de una ciudad, al momento que toma decisiones de cosas, están arriesgando el dinero o la vida de otros. Si yo decido un emprendimiento y me va mal, pues nadie me puede reclamar, tal vez mi esposa, pero no hay nadie más. Pero si yo estoy tomando el dinero de otros para administrarlo, para tomar alguna decisiones de arriesgando, entonces ahí se vuelve un tema más complicado. Y ahí es cuando surgen las regulaciones o las actitudes reguladoras desde el punto de vista de, tanto a nivel estatal, lo que piensa en regulación, lo que piensa en la superintendencia, las agencias, pero no solo nos referimos a ese tipo de regulación. También desde el punto de vista de las empresas, los accionistas, los dueños, dicen, oye, cuidado, no te me arriesgues mucho, no vayas a hacer esa inversión tan riesgosa. O sea, nos da temor tomar esas decisiones muy arriesgadas. Entonces, nuevamente, aquí está en juego el dinero, la salud o la vida de otros. Entonces, al primer tipo de riesgo, al que está uno tomando sus propias decisiones, le llamamos riesgo individual, mientras que el segundo es el riesgo colectivo. Entonces, eso es lo que hacen los reguladores, tomar las decisiones, tratar de evitar, tratar de minimizar, tratar de decir, no nos arriesguemos. Y obviamente hay situaciones en la vida y en la historia económica y no económica que ameritan que eso ocurra. Después de una crisis financiera, como la que tuvo el Ecuador a finales del siglo pasado, o la crisis mundial que acabamos de pasar hace, bueno, ya no nos acabamos, hace unos cinco años. Entonces, a todos les parece razonable decir, por supuesto, regulen a los bancos, regulen a las empresas, no tomen tanto riesgo. Pero, ¿es eso necesariamente lo mejor? O sea, buscamos simplemente decir, crear que las empresas y las organizaciones tomen menos riesgos porque alguna vez algo pasó mal. Y no sobras a nivel de empresas, no podrás decir, sí, eso es típico de los bancos. No, pero nos pasa y muchos de los que están aquí seguramente lo viven con las regulaciones actuales en universidades, en colegios, en medios de comunicación. Y bueno, como fulano de tal se equivocó y con un riesgo demasiado grande, ¿qué es lo que hace el regulador? Prohibir, es decir, no se puede hacer tal cosa. Porque ya vimos una experiencia en la cual alguien le fue mal. Entonces, esa es una situación que nos debe hacer pensar. O sea, minimizar riesgos suena bien, suena lógico, pero estamos dejando de lado otro criterio económico, financiero, que es bastante obvio también y que muchos de ustedes seguro lo conocen, es de justicia, riesgo-rentabilidad. Es decir, enfrentarnos a mayor riesgo representa no solo una situación de mayor riesgo, sino que genera mayor rentabilidad. ¿Por qué los países emergentes son los más atractivos para inversiones? Porque a pesar de que tienen un mayor nivel de riesgo, generan mayor retorno para las inversiones. ¿Por qué es más rentable expandirse una empresa internacionalmente? Porque a pesar de que obviamente es mucho riesgo, también genera una mayor rentabilidad para las empresas. Entonces, no está en juego solo decir minimicemos riesgos, eliminemos riesgos, sino que estamos sacrificando rentabilidad. Y estamos corriendo el riesgo de crear una cultura de aversión al riesgo. Organizaciones aversas al riesgo, personas aversas al riesgo, países aversas al riesgo. Y eso es muy peligroso. Porque la aversión al riesgo va a ir de la mano de la aversión a la innovación. Las empresas que no toman riesgos o las personas que no toman riesgos no innovan. Se pasan haciendo lo mismo todos los días de su vida. Y tendrán mucha probabilidad de quedarse ahí. De quedarse ahí y desaparecer o ser irrelevante en la vida. Entonces, ¿hay algunas formas de decir, bueno, cómo balanceamos esto? Tampoco estamos diciendo aquí, ok, entonces, que viva la vida loca. No hay todos los riesgos. Adelante, no. Por supuesto que hay que tener ciertos cuidados. Entonces, hay todo el teorema de diseño de incentivos. Es decir, las empresas, las instituciones, los gobiernos, las familias, pueden dar incentivos en lugar de prohibir. Es decir, buscar, en vez de una empresa decir, no, como yo no sé cómo te vas a comportar, te prohíbo que hagas tal cosa. O te evito que hagas tal cosa. Todos los incentivos para que tomes la decisión adecuada. Es decir, para que tomes el riesgo lo suficientemente alto para que me sea atractivo, pero no que pongas en demasiado peligro la institución o la organización. Entonces, un típico ejemplo es los CEOs, los gerentes de las empresas, que reciben remuneraciones más allá de un sueldo. Reciben acciones en su propia empresa de tal forma que manejan a la empresa como que fuera propia. Es decir, sabiendo que está en juego su propio recurso. Entonces, el compartir el riesgo es una forma de mejorar eso. Y también la colaboración para buscar diversificar. Sabemos, por ejemplo, los seguros utilizan eso de tener muchas personas de tal forma que el riesgo de su portafolio es mucho menor. Y hay un caso muy interesante. Hay una iniciativa en Estados Unidos de universidades que se agruparon voluntariamente para enfrentar un problema muy serio. El problema del excesivo consumo de alcohol entre los estudiantes. Algo que aquí no pasa. Y como lo hicieron, bueno, se hicieron una coalición entre ellos, totalmente voluntariamente no había estado, no es una regulación del CEAS y de nadie. Sino que ellos se agruparon y decidieron compartir experiencias, compartir información. Y fue una experiencia tan exitosa que en dos años lograron bajar significativamente el consumo de alcohol en los estudiantes, en términos de peligrosidad. Y eso, pues, te da una señal de que la colaboración entre las empresas y las organizaciones es una forma, entre los emprendedores, es una forma para diversificar ese riesgo. Ecuador es un país colectivista. Yo le digo siempre a mis estudiantes que más que alumnos de negocios parecen abogados. Porque uno ataca a uno y salen todos a defenderlos como abogados. Entonces, usemos ese colectivismo para realmente colaborar y enfrentar este tipo de riesgos. Pero obviamente, para ese tipo de colaboraciones se necesita un líder. En el caso de la iniciativa que les contaba, fue la Universidad de Dartmouth, que tomó la iniciativa y luego se unieron a universidades como Yale y Cornell. Entonces, ojalá que luego de esta mañana que estamos pasando aquí, ustedes tomen la iniciativa, sus empresas, sus organizaciones, y que sean las que den ese gran salto. Porque además, siempre al primero que da ese salto se lo recuerda. Normalmente es muy positivo para su marca personal o profesional. Entonces, no estoy buscando aquí tratar de decir, bueno, abogamos la regulación. No, hay muchas regulaciones que son necesarias. Hay muchas regulaciones que sirven. Lo que creemos es que las regulaciones, tanto a nivel de Estado como a nivel de las empresas, incluso regulaciones familiares con nuestros hijos, no deben buscar eliminar a la persona o cortarle las hadas a la persona, sino más bien darle la sorpresa para que tome riesgos. Necesitamos crear una cultura de tolerancia al riesgo, de querer el riesgo, para que realmente nuestros emprendedores se animen a fracasar, si es que tienen que fracasar, sabiendo de que en el futuro les vaya mejor, que las empresas se animen a tomar decisiones más arriesgadas, sabiendo de que seguramente en un mediano plazo se nos va a significar una mayor rentabilidad. Necesitamos crear esa cultura de tolerancia al riesgo, porque, como lo dijo en Nueva Literatura, solo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos pueden saber realmente qué tan lejos se puede llegar. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos